¡Hola chicos! Estamos aquí en una partida del juego Hello New World Y es mi primera partida, también está Pajaramán por ahí. ¡Hola Pajaramán! ¡Hola Pajaramán! Vale, en este juego es Secret New World, porque es que es muy parecido al Hello New World. ¡Ah, es verdad! A cualquier persona le puede tocar el vecino y tiene que matar a los demás. ¡Es Secret New World! No hay que decirlo. Cuidado. ¡Vale, vale! ¡Perfecto! Aquí está ahí. ¡Ah! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay! Qué susto, no se va a costear el impostor. Ojo, es que estoy confundido con Among Us con el impostor y todo. Es el vecino. Voy a escender la lucesita, que si no, con la linterna, que si no, no veo nada. ¿Pajaramán? ¿Se acaba la linterna? No. No. Bueno, vale. Bueno, voy a la planta de arriba. A ver si encontramos llaves. Porque hay que encontrar tarjetas. ¿En serio? Sí. Pues hay que ir al principio de la casa. Ajá. Pero también necesitas una tarjeta para... Tengo una tarjeta que pone uno. Pues perfecto. No la... Pues perfecto, pero... Tienes que bajar las dos, ir al centro del mapa. No, pero la llave no. Tengo la tarjeta solo. Ah. Que pone uno. Ah. Hala, y aquí hay una garrafa. ¡Ah! ¡Socorro! ¿Se ha matado? ¡Ah! Sí. Vaya. ¡No! ¿Me puedes mirar ahí en la mano? Sí. Voy a mirarte. A ver cómo. Bueno, chicos. Como estáis viendo, en mi primera partida no sabía cómo se jugaba a Secret. Network. Que antes he dicho... Es Secret Network. Ahí estamos viendo cómo coge a Pajaramán 05. Y hasta aquí la partida. Y hasta aquí la partida, chicos. Qué poquito ha durado. ¿Vamos a hacer otra partida? Sí. Vamos a hacer otra partida. Vamos a seguir. Vale, da la lista de la mano. Vale. ¿Cómo se le da lista aquí? Dando la lista. Aquí pone volver a la sala. Pues dale. Vale. Volvemos a la sala. Sí. Vale. Pero espérate, que faltan dos. Aquí hay uno. Vale. Ya, ya. Espera, espera. A ver si se une otro. ¡Oh! Que se va. Normal. Si tardamos mucho en la lista. Ya, ya. En cuanto se ponga otro. En cuanto se ponga otro. Venga, que se ponga uno más. Venga. Ah, por favor, solo una más. Uno más y empezamos. Lo voy a cambiar el vecino. Se va otro. Vale. Vale. No. Se queda. Se queda. ¿Le damos? Sí, la de la mano. Le damos. Le damos. Vale. A ver, hazte la tuja impostor. Usa el vecino. Me confundí estoy con el impostor y con el impostor. Vale. Vamos. Bueno, chicos. A ver cómo se nos da esta partida. Vamos allá. Vale. A ver cómo nos toca. Esa sonrisa delata a alguien. Sí, delata. ¡Ah, mira! Aquí está el número uno, que es la que voy a... ¡Uy! ¡Hola! ¿Quién eres? ¡Pero que estás por el cielo, el médico! ¡Pero que estoy a un sueño! A ver. Cajoncitos. A ver si hay algo. No, no hay nada. ¡Hola, pájaros mal! ¡Hola, dinamar! Voy a seguir... Viendo a ver si hay cajón. A ver... No, no hay nada. Vale, pues... Yo subo por las escaleras. Vamos, chicos. Oh, que está oscuro. No hay nada. Eh, aquí hay un libro. Vamos, todos detrás. Estamos todos juntitos. Tengo un libro. Ay, es que se han escapado. Estaba mirando para otro lado. Están aquí. ¡Oh! ¡Ostras! Como han saltado. ¿Cómo que se han escapado? ¿Pero es el vecino o qué? Eh, tengo miedo. Tengo miedo. Eso es de que se han escapado. Eso es un lado vecino. A ver, voy a comprar el cristal para estar ahí. ¡Ah! ¡Socorro! 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 ¡Eh! ¿Quién era? Ahí dice. ¡Hasta aquí, bro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién era Anglaban? No lo sé. Era el vecino. Ha venido por mí. Yo a cualquier chaval que lo vea me lo cargo. Vaya tierra. Venga, para grabar que tú puedes. Voy a por el cuervo. ¿Dónde estás? Pero... Necesito... Un gran... Venga, vamos ahí. Necesito pasar por ahí, pero... Vale, voy a... A ver... Vale. Ajá. A ver... Vale, por aquí. No sé quién es el vecino. Ah, ¿no? No. ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué pasa? El vecino está matando a otro. Ah, pues muy bien. Si mata a otro, solo que lo veo. Ah, ya sé quién es el vecino. Ahora sí. ¿Quién? ¿Quién? Es que si te lo digo, no mola. Buah. ¿Te lo digo? No sé, si solo queda ese. ¡Corre por ti! ¡Corre, vete! ¡Hay que ser! ¡Corre! ¡Le cae! ¡Corre, vete! ¡Bajaramán, corre! ¡Joder! ¡Qué susto! Bueno, suscriptores. Perdonadme por decírselo, pero es que no me aguantaba más. Es que iba detrás de él. Bueno, vamos a hacer otra partida más, para que sea interesante. Vamos a volver a la sala. A volver a la sala. Y a ver, chicos, a quién le toca al vecino. Ojalá me tocara a mí, al vecino. Para que estuviese un poquito más interesante en la partida. Ya que la voy a subir a Youtube, ¿vale? Como sabéis, pues mi nombre en Youtube es Aguilaman75. Tal cual aparece la pantalla aquí en el juego. Vamos a esperar un poquito. Un poquito. Vale. Estamos Pajaramán y yo. Y vamos a ver si se une alguien más. Toathan. Vamos a ver si zoo. able. Y para varох. Vamos a ver si yo. No, nunca, nunca. Solo vamos a ver si ese martes. Ah!